La comunidad de Descanialto fue sede de la segunda fecha serial mexiquense de ciclismo de montaña. Al evento asistieron más de 300 ciclistas provenientes de Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Huizquilucan, Toluca, Lerma, Valle de Bravo, Malinalco y Jilotepec. El profesor Felipe Vega Becerril, presidente municipal de Jilotepec, y la directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, María de la Paz Maldonado, acompañados del secretario general de la Asociación de Ciclismo de Montaña del Estado de México, ingeniero Pavel Flores Carmona, del comisionado de ciclismo de montaña de la Ciudad de México, Miguel Llano Sánchez y de autoridades municipales, dieron banderazo de inicio a las 21 categorías participantes. Tres, dos, uno, vámonos a los pequeñitos. La rama infantil se dividió en cuatro clasificaciones, infantil doble A hasta seis años, A de siete a ocho años, B de nueve a diez años, C de once a doce años. Para la rama mayor participaron las categorías principiantes, intermedios, avanzados, expertos y élite, cada una con subcategorías en su modalidad varonil y femenil. Todas las clasificaciones fueron premiadas con trofeo a los tres primeros lugares y medallas a los primeros cinco, además de 15 mil pesos repartidos entre los triunfadores. El ingeniero Pavel Flores Carmona, secretario general de la Asociación de Ciclismo de Montaña del Estado de México, agradeció a Jilotepec por la anfitrionía y la afluencia de participación. Asimismo, explicó a los asistentes la dinámica de competencia e invitó a las familias jilotepequenses a seguir participando en las actividades que se realizan a favor de la sana convivencia. Señor Presidente, muchísimas gracias por el apoyo y las facilidades para llevar a cabo la segunda fecha del serial mexiquense de ciclismo de montaña, aquí en Descaní Alto, Jilotepec, nuevamente sede de una fecha más de este serial. Pues muchas gracias y bueno, es un placer estar con ustedes y agradecerle la atención. Este clima le da un toque especial a la fecha, de alguna manera esperábamos sol radiante, pero bueno, este clima también les agrada a los ciclistas de montaña. Sin llegar a lloviznar se pone sabroso porque la bajada está más técnica, ¿no? Pero bueno, eso es todo por mi parte, agradecerles nuevamente y reiterar que estamos dispuestos a seguir trabajando en lo que ustedes nos indican. Muchísimas gracias. Familias, amigos, grandes y pequeños con entusiasmo compartieron la experiencia que este deporte les obsequia. Uno, dos, aquí hay mucha gente de acá. Tercer lugar, 191, es de colorines extremo y luego el 194. Con información de Carly Nogués, para 360 Noticias, reportó Jessica Gómez.